Bueno, creo que es el momento de una propuesta, ¿no? Y que esa propuesta primero tiene que dar cuenta de lo que nosotros venimos reclamando que tienen dos grandes ejes, uno con las condiciones de trabajo y otro con el salario. Con las condiciones de trabajo está claro de que hay que darle continuidad al concurso de ascenso en cargos directivos en los distintos niveles y modalidades, hay que avanzar nuevamente con procesos de titularización y de traslados en nivel inicial, primario o especial, hay que continuar con los procesos que ya están en marcha. Y con respecto al salario, también nosotros ahí vemos dos cuestiones, ¿no? Una que tiene que ver con la deuda de la paritaria de 2023, que se tiene que saldar, no está saldada la deuda. Por lo tanto, es necesario que la propuesta contenga poder saldar esta deuda de la paritaria de 2023. Y otra de las cuestiones que tiene que contener es una propuesta de incremento salarial, que nosotros entendemos que tiene que ser superior a ese 7%, ¿no? A ver, la provincia de Santa Fe ha publicado un solo dato correspondiente a la inflación 2024. Que es la inflación de enero, que es un 20%. Seguramente en estos días va a dar a conocer la de febrero, que ya el INDEC ha dado un 14%, ¿no? Por lo tanto, está claro que ya hay dos datos. Bueno, con esos dos datos nosotros queremos discutir y, bueno, esperemos que mañana se pueda presentar una propuesta que vaya en línea con estas expectativas que tenemos los docentes. Los números por ahora están bastante lejos, por lo que decía, porque fue el 7 la última y ya estamos hablando de un 34%. Bueno, nosotros vamos con la expectativa de que la paritaria dé respuesta a la situación salarial que estamos atravesando, en este caso, a las trabajadoras y los trabajadores activos y jubilados. Nosotros creemos que el gobierno está en condiciones de presentar una nueva propuesta. Es necesario que se mejore el poder adquisitivo del salario. Prácticamente todos los trabajadores y trabajadoras de la educación nos encontramos por debajo de la línea de pobreza. Creo que eso habla muy mal de las políticas educativas. Nosotros creemos que cuando se habla tanto de la educación, de fortalecer la educación, yo creo que también tenemos que hablar de mejorar las condiciones de trabajo y mejorar el salario de los maestros y de los profesores. Gracias.